Acabando de ver el partido, yo no sé a ustedes qué les pareció, pero a mí me encantó. Y les voy a preguntar a ustedes, ¿quieren la buena o la mala noticia? Y es que la mala es que pedo con Piovi. De entrada los highlights son una mentira. En este video aquí lo analizamos muy bien, pero cosas que yo creo que eran muy obvias no las tiene este tipo. Y yo quiero hacer un llamado ahorita. Amigos argentinos, específicamente hinchas de Racing, ¿Cómo están? Mi nombre es Diego, soy hincha de Cruz Azul. Y vengo a pedirte de la manera más atenta que me escribas aquí abajito en los comentarios ¿Cómo es que juega Piovi? Ustedes lo conocen más que yo porque gran parte de su carrera la hizo allá en Argentina. Y a lo que yo quiero llegar con todos sus puntos de vista y todos sus comentarios es ¿Qué tanto voy a sufrir con este cabrón? Porque si bien la defensa de Cruz Azul aún está en proceso de que los jugadores se conozcan, de que la idea del técnico esté clara, pero es que yo hoy con lo que vi de Piovi es que es un jugador del que no te puedes esperar qué es lo que va a hacer. Si se va a equivocar, si va a despejar de manera correcta, si va a ganar o va a perder contra los rivales. Cada gesto técnico que este señor tenía me dejaba pensando seriamente si puede ser el central de Cruz Azul. Porque mira, si le reclamábamos mucho a Jurado que no estaba a la altura, si le pesaba la playera y se equivocaba bastante, Piovi puede ser un caso similar pero en defensa. Y es que mira, en el partido de hoy todo estaba bastante cerrado, bastante igual. Minuto 75-80, que los dos equipos van 0-0 y ahí entras en un punto decisivo. Entras en un punto en donde no puedes ganar el partido pero no lo vas a perder, lo vas a empatar. Vas a irte con el 0, con el 1-1 hasta el final. Y el tener a un jugador del cual no sabes qué va a hacer, me refiero a que se vaya a equivocar, que la vaya a cagar o que va a ir bien en el partido. Toda esa incertidumbre lo hace un jugador no confiable. Y este equipo, si quiere llegar a ser algo importante, si quiere llegar a ser uno de los que pelea por el campeonato, tenemos que saber con qué jugadores contamos y para qué situaciones. Y hasta ahorita, Piovi con dos partidos me ha decepcionado bastante. Y ojo, porque yo no lo veo por los errores, sino el cómo tiene esos errores. Es un jugador de casi 30 años que técnicamente ya sabría jugar fútbol. Su técnica individual ya está. Ya no le puedes mover, ya no la puedes arreglar. Y si esa técnica es mala, si en cada jugada va con esa técnica que no le permite hacer buen uso de los controles, de los despejes o demás, te deja pensando un poquito mucho qué es lo que va a pasar con la defensa. Segundo partido, Piovi me asusta. Me da miedo. Es como jugar con un Carlos Salcedo. Imagínate, yo no sé si Salcedo lo haría mejor, pero me asusta, güey. Créeme que en estos momentos prefiero a Salcedo que a Piovi. Pero bueno, esa era la noticia mala. Yo espero que conforme pase el tiempo, Piovi demuestre que tal vez eran nervios, güey. Que tal vez era así como de, güey, la emoción de nuevo país, nuevo reto, y haya estado nervioso y haya jugado de esta manera. Porque si no... En temas mejores hay dos cosas, y bueno, hay técnicamente tres cosas que sí me pusieron muy feliz. Willardita jugó un partido bastante correcto. Y sí, también hubo errores defensivos por parte de él, pero yo siento que esto ya es meramente táctico. Es irle agarrando el modo a la idea que quiere implementar Anselmi. Ojo, son errores que en teoría sí se pueden corregir. No es como lo de Piovi. Técnicamente sí hay una corrección aquí. Porque el tipo jugó basura contra Pachuca, y aquí contra Bravos jugó bastante mejor. Pero ese es uno, y que Lorenzo Farabelli se aventó un pinche partido como crack. Yo dije que el primer partido contra Pachuca se lo comió la altura. El güey estaba cansadísimo y salió de cambio. Y es que mira, si lo pongo en contexto, el medio campo de Pachuca son jóvenes que corren como su puta madre. Me hace sentido que el tipo se haya cansado en el medio campo. Pero contra Bravos, todo el partido se lo echó. Y es que mira, en la transmisión estaba el Chaco Jiménez, que daba esta observación. Se lo decía a Eric Lira tal cual. A veces no es muy bueno estar corriendo, desmarcándote para que te pasen el balón. Sino que te quedas parado en el centro, y el balón te va a llegar solito. Y lo primero que pensé yo, qué pendejada. Dos segundos después dije, güey, lo que está jugando Lorenzo Farabelli. El tipo hacía pequeños movimientos en corto. El balón le llegaba solito. Y hacía varios movimientos para que no le pasaran el balón y la recibiera Charly Rodríguez. Como que se marcaba solo para que buscaran a Charly. Y es que justo el partido de Charly Rodríguez, muy bien, o sea, bastantes baloncitos a los delanteros. Y antes de pasar con los delanteros, cierro el tema con Farabelli. Porque en la última jugada, minuto 90, el tipo recupera la pelota de esta manera y le pone un pase de gol a Antuna. Le hacen la falta a Antuna y tienes en los últimos minutos un penal. Y todo eso fue gracias a que Lorenzo Farabelli sabía en qué momento estar y en qué momento no. Si tú ves al detalle cómo es que robó el balón, o sea, güey, no se esfuerza tanto. Supo estar en el momento correcto tal cual. Y ahora sí, el tema de los delanteros. Porque yo creo que el Toro Fernández jugó bastante bien. Y es que para mí el partido se lo lleva Farabelli, pero lo que fue el Toro Fernández, todo lo que generó, todas las jugadas que tuvo, en parte es de que ya se empieza a entender más con Charly Rodríguez, con Farabelli y con Antuna. Y es que la verdad que hizo un partido bastante bueno. Después entra el cuate Sepúlveda, que ojo, el cuate Sepúlveda nadie me lo toca. Es un pedazo de crack este señor y si falló un penal, ojo, son errores. Todos los comentamos y este señor nos ha salvado el pellejo en más de una ocasión. Y yo creo que a nadie le duele más ese pinche penal que a él. Pero güey, literal, lo que juega Sepúlveda y lo que juega el Toro Fernández, estoy 100% más tranquilo de lo que es la delantera de Cruz Azul. Antuna pudo haber dado más, Rotondi también pudo haber dado más y Huescas también, claro que sí, pero yo creo que aquí es completamente la idea de lo que este señor es lo que quiere plantar. El único asterisco es acá mis ojos, porque hasta Kevin Mier demostró seguridad. No es el mejor portero de la liga, pero es un portero seguro y a Cruz Azul le faltaba eso. En todas las jugadas que se necesitaba, allí estuvo y lo hizo de manera sensata, tranquila y sobria. Bien porque Kevin Mier también. Repito, segundo partido, este partido bastante bien, el Pachuca bastante mal, pero la máquina va para arriba. Yo no sé qué piensas tú, quién fue para ti el mejor, quién fue para ti el peor. Yo digo que peor fue Piovi y el mejor fue Farabelli, pero es la opinión mía. Ya sabes que lo que dije yo vale exactamente, madres. Tú, ¿qué es lo que piensas? No olvides darle like si te gustó, suscribirte si no te quieres perder algún video y compartírselo a alguien si es que piensas igual que yo o que digas ajá ese pendejo. Pero bueno, hasta aquí mi reporte Joaquín, nos vemos.